...atención, porque en el caso de Lisbeth Vaquerizo, la Fiscalía ha pedido la exhumación. Con Rosario en mano y a paso lento, camina Virginia Muñoz, madre de Lisbeth Vaquerizo, hasta la bóveda, donde reposa su hija desde aquel 21 de diciembre del 2020, cuando fue asesinada en Puerto Azul. Han transcurrido 50 días desde aquel crimen, y judicialmente solo hay un detenido por este caso. El médico que habría firmado el acta de defunción. Mientras, el principal sospechoso del femicidio, Luis Javier Hermida Núñez y familia, están prófugos de la justicia. Pero como si fuera poco para sorpresa de los deudos de Lisbeth, el fiscal a cargo del caso recientemente solicitó la exhumación del cuerpo para obtener restos óseos. ¿Cómo creen que me voy a sentir el día que destapen la bóveda de mi hija? Y ver que hablan el ataúd, y ver los líquidos, los fluidos, los gusanos y la carne pudriendo de mi hija. ¿A cómo le llaman eso? Para este jueves se tiene prevista por tercera ocasión la audiencia de vinculación en contra de Luis Javier Hermida, audiencia que ha sido postergada por dos ocasiones. No comprendo si es para seguir alargando, estirando, dilatando el proceso, o qué otras intenciones tendrá el señor Machado. Pero a favor nuestro no está. Esta madre que no ha descansado desde el momento que se enteró que a su hija le habían sellado las heridas con pegamento instantáneo, dice que no se detendrá en su lucha por encontrar a los responsables. Y precisamente desde aquella bóveda, ubicada en el cementerio general de Guayaquil, se pretende en exhumar los restos de Lisbeth Baquerizo Muñoz, un mes y medio después de su asesinato. Sus familiares solo piden que la dejen descansar en paz.